Mira el cauce, rebasado, ahí está, pueden observarlo, no se rieguen con sus pedículos livianos, no tomen riego, solo agua, solo agua, ahí estamos bien. Una hora de lluvia bastó para que la capital colapsara, diferentes puntos de Managua se vieron afectados este mediodía tras una fuerte lluvia que inundó vías principales. ¡Ojo motociclistas, no arriequen su vida! No arriequen su vida. Los lugares con mayor afectación fueron zona carretera Amasaya, zona del hospital Manolo Morales, El Dorado, Barrio La Reinaga, El Paraísito, El Edén y parte de la zona norte de la capital. Dichas lluvias provocaron que el tráfico se viera afectado, varios vehículos quedaron varados por las fuertes corrientes, así como también varios cauces rebasados. Viene más para arriba. El vehículo ya en primera, ahí, para que el vehículo vaya acelerador y no se vaya a apagar. Si su vehículo es demasiado bajito, ni se arrieguen. ¡Ojo motociclistas, no se arriesguen! Está completamente desbordado. Podemos observar que es incontenible ahorita en este momento la lluvia. Un vehículo varado, propiamente en la esquina del semáforo del Paraísito. Lo está arretrando, mira, lo está arretrando, mira. No, pero no pasa, ¿no? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.